Hola, les habla la Biblia del Fúrgol Del Fúrgol Y en este video vamos a hablar de José Peseira El técnico que jamás Debió pisar Venezuela Ni Sudamérica Y de lo lindo Que sea esta pizarra Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta Sin edición, sin teleprompter, grabando Todo desde mi celular Y hablo así un poco lento para poder conectar una idea Con la siguiente Sin hacer largas pausas O quedarme en blanco También les recuerdo que a algunos de ustedes les gusta observar El video en velocidad 1.25 Y así Pareciese que hablo un poco más normal Entonces Vamos a ver Un poco Que es lo que sucede Con este equipo De Venezuela, cierto Porque habíamos dicho En el cierre de la eliminatoria Que era fuerte candidato Para clasificar al mundial De la mano del técnico Rafael Dudamel Entonces No sé exactamente Por dónde empezar el video Pero Vamos a empezarlo Por el título ¿Por qué Peseira No debía haber llegado Nunca a Venezuela? ¿Por qué? No sé si alguno Recuerda quién es este técnico Peseira Que este técnico dirigió a Rodrigo Tello Cierto En algún tiempo atrás Y también Es un técnico Que es Más segundón Porque en realidad no es segundón Es Tercedón No sé cómo se dirá Es más segundón Que el técnico alemán Del Bayer Leverkusen Del 2002 Puede ser Ese que quedó segundo De todo El triplete ¿Ok? Entonces El Klaus Creo que se llama El técnico alemán ese ¿Ok? Entonces Peseiro Le está haciendo Le hizo la competencia Quería superar A este técnico alemán Del Leverkusen Que creo que sacó Tres Segundos lugares ¿Ok? Lo cual es meritorio No deja de ser menor Además Ese técnico Llegó a la final De De Champions League Este llegó a una final De la UEFA ¿Ok? Que es más De medio pelo El premio de consolación Entonces Si en la Federación de Venezuela Hay alguna persona Pensante ¿Ok? No debieron jamás Traer A este técnico Peseiro Entonces pensamos que Puede haber Algo por allí Alguna amistad Algo que no sabemos ¿Qué fue lo que hizo Este técnico Peseiro? En Una de las finales En las otras Él tenía oportunidad De ganar un triplete ¿Ok? Si contamos Esa final de UEFA Como parte del triplete También tenía Oportunidad de la liga Y creo que Ni segundo salió Pero Estuvo peleando Hasta las últimas fechas Y también De la copa de Portugal O el equivalente A una copa de Portugal La copa interna Digamos La copa de liga No sé Cómo llamarlo No sé El nombre oficial Pero vamos a analizar Primero lo que él hizo En la copa con el Sporting En la copa No En la Bueno En la copa de la UEFA Ya que eso fue muy divertido Él básicamente jugó Con A 11 menos 1 10 Con 9 defensas Y medio Ok Él jugó con su arquero Él jugó Con dos centrales Perdón Dos centrales Y dos Laterales Él jugó Él jugó con dos Mediocampistas Defensivos Jugó con un lateral Que lo colocó De mediocampista Y jugó con Carrilero Más bien Defensivo Jugó con un falso 9 Para que ayudara A la defensa Y Porque ni siquiera Es inteligente Porque por último Colocas a un delantero Que se puede retroceder Pero no Jugó con un 9 De área Con un 9 9 O sea Completamente alejado Entonces El arquero 1 5 Y 5 10 Ya Esto lo contamos Como la mitad Ya Porque era un falso 9 Entonces Podemos decir Que fueron Se estaba defendiendo Con 9 jugadores Y medio Y ustedes Los que no se recuerdan Me podrán preguntar ¿Y con quién Jugaba la final? Con el Sevilla Que el Sevilla Es el rey De la Europa League Cierto El rey de la UEFA Pues no Jugaba con Con un equipo ruso ¿Ok? Y perdió la final Básicamente El único gol Que hizo en esa final Fue De fuera del área Que es como él Más o menos Juega Y ya lo vamos a explicar Entonces Básicamente Peseira Juega Vamos a ir directo A cómo juega Él Defensivamente Él juega Al fuera de juego Vamos a colocarlo Un poco más alejado Bueno Que quizás Quede la pizarra lista Para Explicar Explicar Cómo se le gana A este equipo Entonces Ellos juegan Con un fuera de juego En materia defensiva Fuera de juego Y En el caso De Venezuela Él sí ha mantenido El dibujo táctico O la formación Más o menos De duda Mel Que puede ser así ¿Cierto? O puede ser así Ya pero Ya ustedes Estarán adivinando Que él la hace así ¿Ok? Bueno En el caso En el caso De él lo hace así Es un triple cinco ¿Ok? Por ejemplo En el partido contra Brasil Que no estaba Neymar Faltaban varias figuras De Brasil Jugó con un triple cinco Derechamente A buscar el empate a cero Aunque no sé Exactamente Si él va a buscar El empate a cero En todos sus partidos No sé si en esa final De UEFA Él estaba buscando Buscar los penales No estoy claro Entonces Eso fue en el caso De Brasil Y en los otros casos Básicamente lo mismo Ya sí hubo un partido Donde creo que jugó Mentirosamente Con dos allí Posicionales Pero los nombres Eran mediocampistas Defensivos Entonces Era una mentira Posicional ¿Ok? Pero básicamente Él estaba jugando Con doble cinco Triple cinco O doble cinco Y un mixto ¿Ok? Pero en este equipo No hay ningún creador No hay No hay fútbol Ok Y para el ataque Ha estado Bueno ¿Qué es lo que Cómo puede atacar Un equipo Que se presenta De esta manera? Como mencionamos Disparos de larga distancia Pero con los nombres Que él ha estado utilizando El único jugador Que tiene disparos De larga distancia Es Tomás Rincón Los demás Básicamente No tienen disparos De larga distancia Porque los otros jugadores Que tienen disparos De larga distancia Como pueden ser Añor Como pueden ser Otros jugadores Él los deja en la banca O no los llama Entonces Recordemos que Habíamos mencionado En un video anterior Que Juan Pablo Añor Era el jugador Más técnico Mejor Dotado técnicamente De Toda la selección De Venezuela ¿Ok? No No estamos hablando De talento Estamos hablando De calidad técnica O sea Es un jugador Que tú Le dices Colócala allí Y él la coloca allí Para el balón Y lo para O sea Es muy bien Tiene muchos recursos técnicos No tiene mucho que ver Con el talento Como lo conocemos Como un juego bonito O algo así O una individualidad Una jugada Que te va a asombrar Pero técnicamente Sí Es un jugador Que te deja Con la boca abierta Entonces Debiese jugar ¿Cierto? Para que por lo menos Tengas algo de gol Con Disparos de fuera del área Con centros Entonces Esa es una forma Que ellos hacen gol La otra forma es Centro y cabezazo Pero para la doble fecha No estuvo Salomón Rondón ¿Cierto? Porque no lo dejaron salir De China Ahora para esta doble fecha Sí está Sí va a estar Salomón Rondón Entonces Si lo venían haciendo Sin Salomón Rondón Con Salomón Rondón Ya ahora sí Tiene sentido Que lo haga En el centro y cabezazo Y lo demás Pelota parada Un córner O una pelota parada O por supuesto Una situación de partido Eso ya sería La otra opción Una situación de partido Puede venir un gol De donde sea ¿Ok? Pero básicamente Esas son las armas De este técnico Y Entonces ¿Por qué decimos Que este técnico Si es que no es obvio Todavía ¿Por qué este técnico Jamás debió haber pisado Sudamérica? Porque acá en Sudamérica A diferencia de Europa Es muy difícil Tener una línea de cuatro O una línea de lo que sea Para jugar para el fuera de juego Ok Eso requiere Una concentración De 90 minutos Que los jugadores Sudamericanos No están acostumbrados Ok Una disciplina táctica Tiene que ser muy estricta Porque solo basta Para que un jugador Quede fuera de juego Se convierte un gol Y Se genere un conflicto Entre los jugadores De culpabilidad Entonces Básicamente Venezuela Vuelve A la época De Pastoriza Cuando Pastoriza Era técnico De Venezuela Recordemos que Pastoriza Es el técnico Que vino antes De Richard Páez Que fue el que le cambió La mentalidad Del fútbol venezolano Porque por allí He escuchado Muchos Comentaristas De estos Segundo comentaristas Deportivos De Argentina Que se atribuyen El cambio de mentalidad Del jugador De venezolano A Pastoriza Pastoriza También jugaba Al fuera de juego Venezuela Terminó Penúltimo En esa eliminatoria Chile quedó último En aquella Época nefasta Cierto Donde se retiró Zamorano Y donde Salas No pudo jugar Algunos partidos Porque fue expulsado Entonces En ese momento Chile fue el peor equipo Y luego vino Venezuela Que si bien estaba Distante en puntos Ya Pastoriza Había salido del equipo Y había tomado Richard Páez Que fue donde comenzó El cambio Ok Muchos dirán El Pastoriza Inició el cambio Yo diría Quizás ¿Por qué? Porque la federación Estaba buscando Un técnico bueno Pero ese técnico bueno No fue Pastoriza Entonces quizás Pastoriza cambió La mentalidad De la federación Venezolana Porque la federación Estaba buscando Un técnico bueno Y Lo de Pastoriza Realmente fue un fracaso Entonces Luego Finalmente Dieron con un técnico bueno Y le dieron todo el apoyo Ok Pero básicamente Volvemos A la época De Pastoriza El fuera de juego Básicamente Lo mismo En ataque Tratar de empatar Tratar de no perder Por muchos goles Y Todo lo que conocíamos De esos equipos De antaño De Venezuela ¿Cierto? Donde ya mencionamos Antes acá Que el deporte principal Es el béisbol Explicamos acá Lo de las canchas De De fútbol Lo explicamos En un video Que se llama Venezuela Seguir el ejemplo Que Australia dio Ok Y también Una cuestión Que no mencionamos En ese video Que es que En esa época De antaño El El fútbol En Venezuela Era un deporte De elite No era un deporte Del pueblo Entonces No había Digamos Hambre económica No había Hambre de surgir Ok Todos Esos Deportistas Que querían surgir Se iban al béisbol Ok Porque los que jugaban Fútbol Eran los inmigrantes Españoles Portugueses E italianos Casi todos los apellidos De la selección Eran De apellidos extranjeros De descendientes Y Los Uno o dos jugadores Que más o menos Jugaban Como por ejemplo El caso de Rafael Dudamel Que era el arquero Eso sí Eran más Jugadores Digamos No nativos Pero más Generacionalmente Ya más afianzados En el país Ok Aunque también había Otro arquero De descendencia No sé si Argentina O italiana Angelucci Que también le hacía competencia Dudamel Entonces Es una de esas situaciones Fue una de esas situaciones Lamentables Donde Dos grandes jugadores Era imposible Era imposible que jugasen juntos Porque no pueden jugar Dos arqueros Ok Ya Entonces Vamos a hablar un poco De Que hubiese pasado En este equipo Si hubiese quedado Dudamel Ok Entonces ¿Cuáles son los equipos Que van al mundial? Argentina Y Brasil Brasil Argentina ¿Cierto? No vamos a contar Que tienen o no Pero Los dos mejores técnicos Son Tite Y Gareca El tercer mejor técnico Era Dudamel Luego venía Tabarez De los que están ahora Ya El resto Y en cuanto a jugadores Ya Colombia Tiene a James Tiene a Falcao Tiene a Cuadrado Y por ahí A Jerry Mina Son cuatro Son tres y medio Perú Tiene a Pablo Guerrero Y Cueva Dos Ok Tiene luego Un montón de jugadores Que son Aceptables Al igual que Colombia También tiene un montón De jugadores Del resto Estamos hablando De los top Después tenemos A Paraguay Que solamente Tiene al Mirón Bolivia Solamente tiene Al Moreno Martins Y tampoco es De elite Yo diría que es uno Solamente destacado Después está Chile Que tiene cuatro jugadores O cuatro y medio Que son El portero Bravo Gary Medel Vidal Alexis Sánchez Y por ahí Charles Aranguis Cuatro Cuatro y medio Solo para nombrar Los realmente De elite Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Nos falta Ecuador Que básicamente No tiene un gran jugador Destacable Venezuela Tiene a dos jugadores ¿Cierto? Venezuela tiene a Tomás Rincón Y a Salomón Rondón Que son dos grandes jugadores Entonces Básicamente Con un Gran técnico Dos jugadores De elite Y luego Lo que vamos a mencionar Ahora en el resto Con un gran técnico Tenían la oportunidad De al menos Pelear El cuarto lugar De la clasificación directa O El repechaje El otro equipo Que me falta Es Uruguay Uruguay Digamos que tiene tres Cavani Suárez Y Godín Y hay Jiménez Quizás Tres y medio Tres Tres y medio Entonces Argentina Brasil Colombia Chile Uruguay Cinco equipos Cinco equipos Y por acá Dos equipos ¿Ok? Tite Ya lo contamos Con Brasil Y los otros dos técnicos Gareca Y Dudamel Entonces seis equipos Peleando Siete con Venezuela Entonces siete equipos Básicamente que lo mismo La eliminatoria pasada Solo que Hay unos equipos que van Embajada Y Venezuela además No solo No solo se mete en ese grupo No solo se mete en ese grupo Sino que ya Tenía afianzado su sistema El sistema con Dudamel ¿Cierto? Además Dudamel Solucionó Un montón de problemas Que tenía el equipo Y luego vamos a hablar De las críticas a Dudamel Pero primero vamos a hablar De lo que este equipo tiene actualmente Ya mencionamos a Salomón Rondón Entonces Un asterisco Un gran jugador Este equipo tiene a Tomás Rincón Que su posición original Habíamos dicho que era esa Que puede jugar allí Y acá también Este equipo tiene A Fariñez Un gran arquero Que fue uno de los sub-20 Este equipo tiene a Soteldo Que acá en Chile Lo conocemos muy bien Fue uno de los sub-20 Que salió subcampeón Entonces Dos jugadores Que complementan muy bien Y que Pueden ir digamos en su vida Luego tenemos a Ronald Hernández Otro sub-20 Otro de los sub-20 Luego tenemos Estoy tratando de armar Lo que para mí Nosotros Es el once ideal De la selección De Venezuela Tenemos a Otero Ya pero sigamos con los sub-20 Y Ángel Herrera Sub-20 Otro de los buenos Por acá tenemos a Otero Otro de los buenos Y Por acá Vamos ahora a lo malo Por acá tenemos a Wilker Ángel Que es lo más bajito Del equipo Cierto Ahí debe jugar Fletcher Fletcher No sé cómo se pronuncia Creo que es una T ahí Ahí debería jugar Fletcher O Fletcher Fletcher Pero El técnico Nuevo Ok Dudamel lo venía Utilizando allí Y a Wilker Ángel Lo venía dejando en la banca Y Pero el técnico Pecera lo está moviendo Para los laterales Parece No sé cuál de los dos laterales Exactamente Ok Pero Ese es un jugador Que es mejor Que Wilker Ángel Rosales Chancellor Que quizás podrían ser Los dos jugadores más bajos En este once Que estamos armando Y por acá Si nos queremos ir a la nostalgia Podemos colocar A Juan Pablo Añor Ok Para la creación Un mediocampista de ataque Obviamente A José Peseira no lo utiliza Ok Creo que lo convocó Para la banca O algo así No sé Venezuela sacó Peseira sacó Una nómina de 39 jugadores Ok Entonces yo más o menos Vi los que jugaron Contra Brasil Pero Ni siquiera sé la banca No encontré un sitio Que dijera Los que realmente convocó Entonces me fijé En la lista De 39 jugadores Ok Estaba el nombre De Juan Pablo Añor No sé si está en la banca Ni siquiera eso sé Pero bueno Estamos salvando Lo que es el mejor once Para nosotros Obviamente Él no lo pone Y tampoco lo va a poner Porque ese no va con su juego Ok Lo llama Porque es un buen jugador Y si hay una emergencia Entra Así tipo Pese Que habían jugadores Que Solo en caso de emergencia Entran Pero Para nosotros Eso es Ese es el único puesto Que estaría faltando Entonces hay dos opciones Los dos extremos Nostalgia Juan Pablo Añor Que quizás se puede utilizar Ok Puede ser el titular Y el otro jugador Es Anderson Contreras Ok Pero es un jugador De 19 años Pero es un jugador Que juega muy bien Tiene Mucho Pase largo Tiene muy buena visión Del juego Ok Quizás todavía No ha madurado En otros aspectos Pero tiene una gran Visión del juego Ok Si ese jugador Mejora En otros aspectos Se puede transformar En un gran jugador Porque Para jugar en esa posición De creación Lo más importante es La visión de juego Pero también tiene marca Y Tiene pase largo Y pase corto Ok Y tiene un poquitín De fútbol Pero es lo que menos tiene Ok Le faltaría desarrollar Un poco más eso El único punto bajo De este jugador Es que Tiene un poco La Contextura De almirón Cierto Que no es un jugador Con gran presencia física Ese es el otro punto bajo Pero tiene 19 años Entonces allí Ellos pueden Alternarse O puede ser Titular y sustituto Ok Y tratar de formar Ese jugador Pero obviamente Esos son jugadores Que dudo mucho Que vean la luz Bajo el mando De Peseiro Ahora vamos a hablar Un poco de lo que pasaba Con Dudamel ¿Qué era lo que pasaba Con Dudamel? Porque Si bien Él solucionó Todos los problemas De la selección Todos los problemas Tácticos Cierto Y Ya más o menos Tenía un Sistema de juego Y jugadores Que se conocían Pero Una de las Mayores críticas De hecho Él creo que Tampoco Utilizaba mucho A Juan Pablo Añor Ok Pero él tenía Otro sistema Diferente En este sistema Lo único Que se le pediría A Este técnico Peseiro Es que por favor Ataque Ok Que ataque Pero eso nunca lo va a hacer Porque en todos los equipos En los que él ha pasado Ha jugado así Ok Defendiéndose con Nueve y medio Defendiéndose con Nueve jugadores y medio Ok Además Él es discípulo de Queiroz O fue discípulo de Queiroz O alumno de Queiroz Fue un tiempo Y Queiroz Se defiende con siete Ok Más los tres Que hacen el tapón Para encerrar La encerrona Digamos No tapón Sino encerrona Pero sigamos ¿Qué fue lo que pasó Con Dudamel? Hubo dos problemas Un problema fue Soteldo Vamos a colocarlo En otro color Un problema fue Soteldo ¿Qué fue lo que sucedió Con Soteldo? Eso ya lo sabemos Porque sucedió acá Soteldo perdió un avión Cierto Y Dudamel Básicamente Antes de perder el avión Estaba más o menos Ganándose la titularidad Ok Porque recordemos que Todavía Estaba joven Pero después que perdió el avión Básicamente perdió la titularidad Y solamente lo estaban considerando Para banca Y en algunas convocatorias No fue llamado Ok Todo eso fue por la pérdida del avión De hecho Si Dudamel fuese técnico De la selección chilena Lo más probable es que Pasaporte Palacios No hubiese sido convocado más O hubiese esperado Mucho más tiempo Para convocarlo Por no tener pasaporte Ok Porque Dudamel Es un técnico muy estricto Si tú no tienes pasaporte Eso es un indicio De que tú no aspiras A jugar en la selección Ok Entonces cuando Soteldo Perdió el avión Perdió la titularidad Y luego solo lo llamaban A veces Y luego sucedió La famosa carta Que fue bastante conocido Ese caso Que fue algo Algo internacional Que dio la vuelta Al menos aquí en Sudamérica No sé si es internacional Pero Que ese jugador Escribió una carta Porque Básicamente Ese jugador No era convocado Pero obviamente Escribió la carta Argumentando otras razones Ese jugador Es Joseph Martínez Que fue lo que dijimos De Joseph Martínez En el Video anterior De Venezuela O no el en el anterior Sino en el En ese video Que se llama Venezuela Seguir Del ejemplo Que Australia dio Que fue un Un video Creo que de una hora Joseph Martínez Es un falso 9 Por naturaleza Esa es su Posición principal Entonces Él no tenía Ok Los creadores Este es un creador Él no tenía cabida En El sistema De Dudamel Entonces Dudamel Derechamente No lo llamaba No lo convocaba A diferencia De Soteldo Que quizás Uno Lo podría Recriminar A Dudamel Porque bueno Perdió un avión Le puede pasar A cualquiera Entre comillas Ya pero en el caso De Joseph Martínez Él no tenía Espacio táctico Para este equipo Porque él era un falso 9 Pero que pasa Con este jugador Joseph Martínez Que es muy querido Por la hinchada Por la hinchada Vino tinto Entonces Joseph Martínez Se aprovechó Del cariño De la hinchada Para enviar Esta carta Pero hay un problema Con Joseph Martínez O dos Uno El que ya mencionamos Que él no tiene Cabida Como falso 9 La única forma Es que Dudamel Lo hubiese cambiado De posición Pero obviamente Rendía menos Y Dudamel No cambia Jugadores de posición Ok En Salvo casos Muy muy específicos Por ejemplo Él hacía jugar A veces A Juan Pablo Añor De carrilero Por allá Ok O en diferentes lugares Pero eso eran Casos específicos Y jugadores Que Si rendían En otras posiciones Pero el otro problema De Joseph Martínez Es que él piensa Que como Donde él juega Habla en inglés Él cree Que él juega En la Premier Ok Entonces Y como él hace Un montón de goles Él cree Que él Se creyó Que él juega En la Premier Y que él Merecía ser convocado Y ser titular Y ser la estrella Del equipo Pero la verdad Es que la MLS De Estados Unidos Está muy lejos De ser la Premier Y está muy lejos De ser La mejor liga Al menos del continente Comparado con Sudamérica No lleva vida A lo mejor A lo mejor Para hacer el dinero Sí Pero eso No le merecía A él una titularidad Entonces Él se tomó De otras situaciones Ya recordemos Que en ese video Habíamos explicado Que había Una gran parte De la Federación De Venezuela Que no querían Contratar A Rafael Dudamel En un inicio Ok La Federación Estaba dividida Pero debido A una emergencia Ok Ellos decidieron Darle la selección Entonces Este jugador Josef Martínez Aprovechó De todo eso Pero parece Que la razón Por la que Dudamel Se fue No fue Ni por la carta Ni por los Soteldo Fueron por otras Razones Ok Entonces Básicamente Este equipo ¿Qué es lo que sucede? Se defienden Con todo ¿Cierto? Entonces Tienen un gran arquero Que es muy bueno Su punto débil Viene siendo La estatura Ok La estatura Y me parece Que las pelotas Que van a su cuerpo Es la forma Más fácil De hacerle los goles A pesar de la estatura Entonces Puede ser engañoso Porque es un Es un gran arquero Ok Entonces hay que tener Mucho cuidado Con eso Y ¿Cómo se le hace goles A un equipo Que te juega Al fuera de juego? Bueno Pues Entre los dos centrales Ya Vamos a colocar A un jugador De los nuestros Y Lo va a estar Acompañando Todo el partido Siempre va a haber Un jugador Rival Acompañando A esos dos Los 90 minutos Ok Para que así Cualquier Pase O cualquier Que aparezca Cierto Este jugador Va a estar En la línea Correcta Va a estar Con esa línea Azul Entonces Número uno Jugador Entre Entremedio De los centrales Los 90 minutos Todo el partido Que no Que tienes que venir a ayudar No Allí Siempre Ok La segunda forma De hacerle gol A este equipo Sería Sería También Ok Atacando por acá Entre La línea Defensiva Y el arquero Ok Esa es la otra forma Y por supuesto El Pelotazo Y correr Pelotazo Y correr Puede ser Con otros jugadores Ok Pero como tenemos Alexis Sánchez Como está Alexis Sánchez También Puede ser Ok Aprovecharse De esa línea Y tratar de romperla Llevándose A un jugador Porque si ya Rompes esa línea Como ellos Van a estar en línea Si te llevas A uno Va a ser muy difícil Que te caiga Al otro Entonces en el fondo Habría que pasarse Solo a un jugador Claro Hay que pasárselo Pero estamos Analizando Las formas De Ganar Este tipo De equipos Y esta es la forma Ok O si no Pases tipo Valdivia Pases filtrados Ok Pases al fondo Y tratar de hacer Una segunda jugada Lo que hay que evitar Es Es Meterse entre estas dos líneas Hay que evitarlo Ok Porque ellos Siempre van a ir Van a ir todos A defender Y por supuesto Bueno Pelotas paradas Corners Lo que sea Pero Y por supuesto Una forma De ganar Este tipo De equipos Es Como que hasta se me olvida Porque Porque no No se ha logrado Cierto La otra forma De ganar Este tipo De equipos Es aplicando Tu propio juego Ok Imponiendo Tu estilo De juego Pero Rueda No ha Impuesto Su estilo De juego En el equipo Aún Han pasado Dos años Y el equipo No juega Como Rueda El equipo Juega Con el experimento Que Rueda Está tratando De hacer Que ya lo hemos Explicado En videos Anteriores Ahora Como se que me preguntan Como puede jugar Este equipo Como debiese jugar Chile Ya Debiese jugar Con Por supuesto El arquero Claudio Bravo Para este partido Va a estar Salomón Rondón Que ya habíamos Dicho Hace algún tiempo Atrás Que Es el mejor Cabeceador Del mundo Claro Ahora está Con unos años Más encima Cierto Pero Lo consideramos El mejor Cabeceador Del mundo Los otros Quizás Pueden ser Cavani Sergio Ramos Y otros jugadores Por ahí Pero nos parece Que Ese es el mejor Cabeceador Del mundo Y si no lo es Al menos Lo fue Entonces Hay que jugar Con Sierra Alta Y Con Maripan Nos imaginamos Que va a jugar Isla Isla Además No llamó Afón Salida No Tiene que ser Isla Cierto Y Nos imaginamos Que va a jugar Bosayur Porque para eso Lo llamó Aunque En lugar de Isla Puede jugar Pablo Díaz Cierto Pero Él no lo va a hacer Entonces Pulgar Que ya es Uno de los fijos Vidal Y No sabemos Si va a jugar Con Baeza De esta forma O si va a repetir Con Pinares Y adelante Quizás Para este partido Si es buena idea Que Alexis Sánchez Juegue allí Proponemos A pasaporte Y Puede ir allí Al centro Fabián Orellana O quizás Puede repetir Uno de los otros Jugadores Aunque no sé Si él querrá Colocar de nuevo Orellana Ya Porque jugó Cumplió la función Entonces no sé Si puede Echar algunos centros O algo Ya Pero lo que se necesita Son jugadores rápidos Jugadores que corran Ok Básicamente Si se va a aplicar Esta táctica No es que El nombre que juegue Acá no importa Lo que necesitamos Es que Un jugador Siempre esté Entre los dos centrales Para Que en algún momento Poder Romper el fuera de juego Fácilmente Ok Testear Ese fuera de juego Entonces no sé Qué nombre Puede colocar Él allí Pero Para nosotros Fabián Orellana Y Estos dos Ok Además si Fabián Orellana Tiene que meterse allí Y la defensa sale Básicamente Fabián Orellana Jugaría de falso nueve Que es como En este canal Nos gusta que él juegue Que es de falso nueve Aunque jugó muy bien acá En el partido anterior Ok Entonces básicamente Eso es lo que proponemos En este canal Pero ya sabemos que Rueda Puede Sorprender siempre Lo que sí es importante Para este partido Muy importante Es que tienen que jugar Los dos saltos Porque Hay que cuidar Los cabezazos De Salomón Rondón Ok Eso es muy importante Hay que tener cuidado Con Con Pablo Añor Si es que juega Pero con Quería decir Con Tomás Rincón Por las pelotas Los disparos Que pueden hacer Fuera del área Cierto Hay que tenerlo muy Vigilado Recordemos que incluso Cuando estaba Creo que estaba Dudamel En ese tiempo Si estaba Dudamel Parece Incluso que no era La técnica de Peseiro Tomás Rincón Pegó una del palo Cierto Del travesaño Que Nunca se supo Si entró o no entró Como que fue algo Medio polémico Ok Eso fue por el partido De eliminatorias Que se jugó En el Estadio Monumental Si no recuerdo bien Entonces Eso ha sido todo Por este video Coloqué acá Las fichas Las antiguas Para que no me vuelva A suceder Lo que me sucedió Antes que Me desvío un poco Del tema O apareció algo Sorpresa Y no tenía Las fichas a mano Así que Eso ha sido todo Por este video Si les gustó Le pueden dar a like Me gusta Manito para arriba No olviden suscribirse Así No se pierde Mi próximo video Y No olviden Compartir este video Así más personas Conocen Acerca de este canal También Les recordamos Que tenemos Tres enlaces Donde nos pueden hacer Alguna donación A Flow.cl Patreon.com Y GoFundMe.com Y las otras Estuve leyendo Algunas de las Preguntas que me habían Dejado Y comentarios Que habían dejado En el live En el programa Que hicimos en vivo Después del partido Contra Perú Y De las preguntas Que leí Una de las que me llamó La atención Fue lo de pulgar Que alguien dijo Que por qué fue sustituido Que si me había gustado Esa sustitución Y creo que alguien Respondió Que fue por un golpe Pero no sé No sé exactamente Si dijeron algo En la transmisión Pero me parece Que fue por el viaje Porque parece Que él se escapó Y perdió El vuelo Y tuvo que pasar Mucho tiempo Allí medio en el limbo Entonces me imagino Que estaba cansado Por el viaje Entonces como el partido Ya el marcador Estaba un poco arriba No era bueno Arriesgarlo Además me parece Que ya en esa última jugada Cuando lo sacan No fue tanto el golpe Sino que ya incluso Estaba calambrado Erick Pulgar Pero fue por esa cuestión De que A él perdió el vuelo Y fue toda una odisea Para que Llegar a Chile Si recordamos un poco eso Ok Entonces de los comentarios No mucho más Que resaltar Eso sí era importante Mencionarlo Y Para el próximo partido Contra Venezuela Que es este Si tengo la posibilidad Hago otro en vivo Es 50 y 50 Porque es difícil Asegurarlo 100% Porque siempre necesito O al menos Con el equipo Que tengo ahora Necesito Alguien que esté detrás De mi teléfono Por si Se mueve O algo Y también Porque hay otras Cuestiones que Todavía no las manejo bien Como para hacer un vivo Así por mi cuenta Ok Podrían Hay muchas cosas Que podrían salir mal Ahora sí Se despede ustedes La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol